Una de las jugadas del campeonato, este mate de Joan Sastra. Ayer estaban repitiendo el partido en Teleport, ya les he comentado muchas veces que en el hall del hotel, bueno, estaban todos los equipos, no sé. Bueno, pues ayer en la repetición por la mañana estaba precisamente Italia, viendo la repetición, y justo era este momento. Yo estaba allí también tomando un café, y Gentile y Meli, que eran los dos que más atentamente seguían el partido, porque el resto, bueno... ...de Tomás con Gentile, ¿no? Vamos a ver si es capaz de... Recupera la bola de Joan Sastra, y va, y va, y va. ¡Bravo! Repitiendo la acción, mira, 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 mira. Ha desafiado un cruz un poquito a Gentile. Ahora Gentile la ha visto de más cerca. Sí, sí, ahora la ha visto in your face, Gentile. Hay falta personal. Vaya, si antes digo el comentario este de que...